pues a peñita esto es el sillón del balón hoy estoy con un sitio muy especial estoy haciendo el tour de san mamés de nuestra casa aquí con mi hermano igor tenemos de tenemos de cámara otra vez a la gran crisis que vuelve a su gran oficio que nos va a hacer muy bien y vamos a hacer de todo muchas gracias y espero que disfrutéis esa visita de san mamés para el partidito de mañana del levante elegante aquí con chris y que le he enseñado el gorchas por ahí delante está y es un templo del que disfrutamos mucho pero que mucha gente no así que pues con esta luna un poquito más para el sillón bueno pues aquí tenemos la sala de bresa que por supuesto de la granjos y la gorri es una sala de prensa inmensa y la verdad que es súper guapa la gran zona vista la piensa el gran garichaduriz nuestro gran bueno vamos a hacer la bajada que hacen los jugadores aquí sería el equipo visitante los que van los que pierden casi siempre y aquí y aquí pues mira 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 y aquí ah es Por cierto, la localidad está ahí, exacta. Bueno, aquí mi hermano Igor, chupando banqueta. Vamos a ir hacia la zona del palco, y aquí se ve... Bueno, pues aquí el palco de San Mames, que pues eso, una maravilla, esos cañeros, vamos a salir fuera. El campo aquí perfectamente. Aquí se ve el fútbol, que es una maravilla, que es una maravilla. Aquí los Fettuccini que han venido, dicen que son de Nápoles. La Forza Napoli. Aún podemos ver, ahí está el baquero de la Teti, y aún podemos ver el escudo del Madrid ahí debajo del partido del otro día, que mañana lo cambiarán por el del Sevilla. Bueno, aquí tenemos, pues como el año que viene, supuestamente se va a celebrar en 2020, en San Mames, una de la Eurocopa, ya una de las sedes, pues tenemos a la exposición sobre, pues, por ejemplo, de la URSS del 60, con esa comiseta del Dinamo de Moscú, del Nefyashim, de Panenka, tenemos la de Panenka de Checoslovaquia, por supuesto, del 74. La Eurocopa. La Italia del 68, del gran Dinozhov, por supuesto. La Italia, del 64, 2008 y 2012. El 64, Comunivar de Chopo, aquí ya tenemos. El 2008 de Casillas, y del número 6 del Gran Andesiquista. El gran Marco Balmasten, que por cierto, antes he dicho que el último ganador es España, y no es verdad, el último ganador es Portugal. La Copa, esa, se le cogió la plaza a Yugoslavia, por la guerra de los Balcanes, y al final acabó campeona, con esa cajeta del número 13. Enric Larsen, por supuesto, en Portugal, con esa gran camiseta de Dimitrios Charisteas. Qué grande, qué guapa la camiseta, por cierto, la quiero. La quiero. Alemania con sus tres camisetas, 72, que vamos a tener. La de Netscher, que es esta. La del 80, de Karl-Heinz Rummenigge. Y la del 96, del Gran Dieter East. La del 2000, ya está. La camiseta de Platini y la camiseta de Gran Cine. El último campeón que ganó en Francia. La de Portugal de Cristiano Ronaldo. Con su camiseta de Cristiano. Es una camiseta inmarcada. Ahí le tenemos. A Gris, Mario, Renato Sánchez. Dónde han quedado vuestros Guylán Carballo. Fuejate tú. Conexión de balones. El último, de Azul Agurfegui. El tango, 81, 82, tocando con ahora la Liga de Atleti. Muriain. El 25, aquí se juegan las finales de Rugby. El Mundial de Rugby. El Mundial de Rugby. El Mundial de la Champions de Napoli. El primer día que se inauguró el campo entero. Bueno. La entrada del museo. Que es una pasada el museo, por cierto. ¡Vamos a la chalecina! Les dos, de rallies, ojo porís. Sionders mal. Ah, estavam louмотрите mal. Que se hallaba. Tak, está. Inglesas. El错, la mesa y sucio de buenas tardes a las que venian. Menem%. Primero, la mesa entre los días. Adriana, el tornillo de mis espacios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!